Es como una... tiene una armonía completa, eso es muy importante. Fíjate que yo siempre me... bueno, me di cuenta, estando en la Ciudad de México, yo trabajé con la comunidad brasileña, ¿sabes? Yo trabajé para la Embajada de Brasil en México, la Cámara de Comercio México-Brasil, y ¿sabes? Yo, la mayoría de mis amigos, mis mejores amigos son brasileños, y con mucho cariño lo digo. Fíjate que yo me daba cuenta que ustedes, la comunidad brasileña, son bien unida, se buscan, se encuentran y se cuidan, y son así como para todos los cumpleaños del antro, proyectos profesionales, comparten mucho juntos, y son muy unidos. A veces yo sentía que era un tanto difícil poder entrar otro tipo de persona en su círculo, pero cuando podemos entrar al círculo de amigos de la gente de origen brasileño, nos sentimos muy acogidos, nos sentimos tratados como si fuéramos hermanos tal cual, ¿no? Sí, claro, todo depende de la persona, no de dónde que la persona viene. La personalidad es más importante. Sin duda, sin duda, Luis, se ve que eres una persona linda. ¿Tú qué instrumento? Me decías que es baterista, ¿verdad? Sí, baterista. Ok, ¿dominas algún otro instrumento, Luis? Sí, yo toco la guitarra para acompañar músicas de percusión, más batería, yo estoy tocando por 50 años, la guitarra por creo que 45. Dios mío, está hablando de muchísimos años, no se ve tan, tan grande, es un jovenazo, ¿eh? Yo soy el abuelo. Pues te ves muy, muy bien, Luis. Gracias a Dios, gracias a Dios. Luis, ¿qué más has aportado en la música aquí en la comunidad latina, aparte de estar ahorita con Ceci? ¿Has trabajado con algunas otras personas? Sí, yo vine para acá para trabajar con Breno Sauer y Neuza Sauer, que son brasileños. Vivieron por, creo que, por cinco años en Acapulco. Ok. En México. Y se vieran para Chicago, primeramente en Minnesota. En 84, yo hice una conexión con ellos, y vine para Chicago. Y Breno continúa tocando, y Neuza, una gran cantante también. Ok. Pero empecé, cuando yo dominei el inglés, empecé a tocar con varios grupos diferentes, estilos diferentes. Toqué con Sugar Blue, toca la armónica, tocó para Rolling Stones, y toqué con ellos por, creo que, seis años, con varios grupos. Yo soy, ¿cómo se dice? Freelance Musician. Estoy aquí haciendo lo que Dios me dio para hacer, tocar la música, y hacer lo mejor para mejorar. Sí. Y hacer a las personas felices. Seguramente la música brinda un confort, ¿no?, al escucharse. Cada quien disfruta, se relaja. La música es el pretexto de muchas maneras para poder estar felices en nuestra existencia, ¿no? Sí, sí. Es una de las mejores maneras de se comunicar, de expresar lo que tú sientes. Sí. Es dar la información para las otras personas. Sí, sí, sin duda. Y bueno, Ceci, retomando un poquito, este nuevo material discográfico, dices que es una recopilación de lo que tú ya habías grabado, pero lo estás como reestructurando, por así decirlo. Sí, reestructurando. Ok, y lo vas a lanzar, ¿cuándo fue el lanzamiento, o va a ser el lanzamiento oficial de este material? Lo lanzamiento oficial hasta final de año. Yo no tengo una fecha exacta, pero hasta final de año sí, va a estar listo. Pero nos vas a mantener informados, ¿verdad? Sí, claro, yo vuelvo aquí con ellos. Claro, claro, pueden venir todas las veces que quieran, claro que sí. Y si pueden traerse más chicos de la banda, pues padrísimo también, ¿no? Sí, ok. Sí, que por cierto, Will te iba a acompañar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, anda también ocupado. Sí, nosotros vamos a hacer un show el 25 de octubre. Ok. Sí, todos están invitados. Claro. ¿Y dónde quiere hacer el show? Ah, en Logan Square. Ok, adelante, dale información, Ceci. Sí, Logan Square Auditorium, día 25, es un sábado a las 9, las puertas están abiertas. Es un show de música brasileña. Vamos a tener, ¿cómo se dice? Danzarinos, bailarines. Bailarines. Bailarinos, sí. Yo voy a tocar con mi banda, Will va a tocar con su banda. Va a ser una noche muy, muy fun, ok. Sí. ¿Va a haber batucada? Batucada, claro, ok. Pero por supuesto, ¿verdad? Por supuesto. Tenemos que tener la batucada. Sí, sí, sí. Tenemos que zambar mucho. ¿Verdad, Ceci, que un día nos pusieron a zambar, ¿te acuerdas? Ah, sí, mira. ¿Tú sabes zambar? Claro. Sí, claro. Cualquiera que amamos la cultura brasileña, tenemos que, Luis. Yo no sé cómo zambar, yo no sé, soy terrible. No, no le creemos. No, yo no sé, yo toco la batería para los otros zambar. Ok, pues ya lo veremos, ¿verdad? El día del espectáculo que va a ser el día 25 de octubre. ¿En dónde, Luis? Logan Square. Ok, ¿las puertas a qué hora se abren? A las nueve. Ok, ¿sabes el costo de los boletos? No, yo no tengo idea. ¿No tienes idea? ¿Dónde se pueden conseguir los boletos, Ceci? Ah, los boletos en la hora, en la puerta. ¿En la puerta? Se vamos a vender, sí. Ok, ok. ¿Sabes cuál es el costo, Ceci? Yo pienso que 15 dólares. Está súper accesible. No te pierdas la oportunidad de ir a ver a estos grandísimos artistas y talentosísimos. De verdad que son shows bien, bien padres. Los shows que tiene Ceci, que tiene Will. Y bueno, vamos a ver a Luis. Luis toca con tu banda, ¿verdad? Sí, sí toca. No, pues ya me imagino maravillosamente. Y bueno, pues estamos llegando al momento de que Ceci nos haga la presentación de su tema musical de este día. ¿Mi presentación de mi tema musical? Sí. A ver, platícanos, ¿qué vamos a tocar en el corte musical? Sí, mi música favorita, la única música en portugués en mi CD. Y es la mía favorita siempre. Se llama Más que Nada. Ok. Ah, y a mí también me encanta Más que Nada. Yo la puse hace ocho días. Y bueno, pues regresamos después del corte musical. Disfruten de la bella voz y el gran talento de Ceci Santana. Y los horóscopos para este fin de semana al regreso. No te muevas. No te vayas. Regresamos después de un corte musical. En Confianza con Alessandra. Regresamos. Ahí vamos. Regresamos. 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 ¡Gracias! 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 ¿Alguno de los horóscopos? Sí, claro. Ok. Te toca Libra. Libra. Sorpresas agradables a nivel afectivo. El Sol posicionado en Libra facilitará todo lo relacionado con el amor y la pareja. Aquello que ya no esperaba, podría suceder. Ok. Scorpio ponga de su parte para evitar discusiones interminables con su pareja Venus ingresará el Scorpio el 27 y traerá la armonía Dando así un hueco a esta situación Ok, y no, Sagitario Y ya los últimos tres se los pasamos a Jesús y él lo lee Esto ya lo leí Esto ya, esto ya amigo, a esta no le hagas caso Ah, ok, síguese Sagitario Las discusiones sin sentido le podrán de mal humor Y amenazan a entorpecer su relación sentimental No espere más si no es capaz de ofrecer más Exacto, pues sí, si no tienes bien claro lo que sientes por la persona Y nada más estás haciéndole perder su tiempo Pues mejor déjalo libre y no te metas en rollos, ¿verdad? Vamos a pasarle la estafeta al buen Jesús que nos va a leer los siguientes horóscopos Sigue Capricornio Capricornio Relaciones afectivas, resentidas, busque la manera de pasar más tiempo con la pareja No deje que la rutina diaria le ocupe todo su tiempo Acuario Algunas discusiones con la pareja pero sin importancia Semana favorable para reavivar las emociones y dar rienda al romance y la pasión Encuentros amorosos Pisces No deje que los celos y las dudas sin fundamento empañen sus relaciones sentimentales Un encuentro especial le hará olvidarse de todo y volver a ilusionarse Perfecto y eso fue lo que nos tuvieron los astros para este fin de semana Es que ponernos la pila ¿Tú qué signo eres Jesús? Yo soy sagitario Ah, igual que yo ¿Y tú, Ceci? Cáncer ¿Eres cáncer? Sí Ah, o sea, ¿ya fue tu cumpleaños? Ya, ya pasó Ya pasó hace... Julio 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 9 Ok, pues bueno, nos perdimos del festejo, ¿verdad? Sí Ahora Jesús nos va a invitar a su festejo, ¿verdad? Sí Noviembre 24 Ok Noviembre 24, pues ya, pronto, ¿verdad? Ok, Jesús, pues Jesús Ugarte es un chico, un nuevo talento, por así decirlo, que es originario de dónde? Yo soy originario de Torreón, Coahuila, México Ok, ¿cuánto tienes que vives aquí en Chicago? Pues aquí he vivido por temporadas desde pequeño, esta última vez tengo aproximadamente de ocho a nueve meses Ok De nueve meses más o menos Ya estamos recibiendo una llamada por ahí, chicos, permítame ¿Bueno? Hola, quiero hablar con Alessandra, please Sí, ¿eres Lilia? Sí Lilia Galindo, ¿cómo estás, mi querida Lilia Hermosa? Hola, muy bien, ¿tú qué tal? Buenas tardes Muy buenas tardes, Lilia Hermosa, estábamos esperándote, pero ya sabes, los contratiempos y luego el tiempo un poquito correteado, pero estábamos atentos a tu llamada Lilia Galindo, es una muy prestigiada conductora y locutora de Los Ángeles, California, tiene un programa de radio muy famoso, ¿por cuántos años este Lilia? ¿me comentabas? Cuatro años, he estado en el aire por cuatro años, se llama café con leche Así es, y ella amablemente nos contactamos, yo ya llamé a su programa y me trató maravillosamente, compartimos algunas cosas personales y profesionales, ¿cierto Lilia? Efectivamente, amigos, pues me da mucho gusto estar con ustedes allá en Illinois, espero que lo estén pasando bien, tenemos dos horas de diferencia acá en California, que es un poco más temprano, pero me da muchísimo gusto tener la posibilidad de hablar con ustedes, amigos, para recordarles que tenemos que salir a votar este 4 de noviembre Así es No se olviden, es tan importantísimo que despertemos al gigante dormido y que sobre todo en Illinois, donde hay tantísimos hispanos que todavía no se hacen ciudadanos o no se registran para votar Y mientras que no dejemos la vieja idea de que traemos de nuestros países, de que el voto no cuenta, no vamos a poder cambiar nuestro futuro aquí en los Estados Unidos Así es, Lilia, hay una, hay una como una sombra de ignorancia, por así llamarlo, de que pueda afectar en su situación migratoria, ¿es esto real? El que vayan a votar Bueno, obviamente quien no tiene papeles todavía no van a poder votar, pero los que no tienen papeles pueden ayudar localizando a los que ya tienen papeles si pueden votar ¿Y cómo puedes votar si eres ciudadano americano por nacimiento o por naturalización? Es decir, que buscas, aplicas para ser ciudadano y que tengas más de 18 años y que seas residente del estado donde vives y que te registres para votar, eso es todo lo que se requiere Así es que cualquier cosa es una influencia positiva para que podamos lograr no solo la reforma migratoria, sino muchas otras cosas que nos beneficien como el acceso a la salud, mejores salarios, igualdad de salarios entre los sexos masculino y femenino Y tantísimas cosas afortunadamente con nuestro presidente Obama pues nos ha ido muy bien Y acá en California tenemos un excelente gobernador que ha hecho que el estado que estaba a punto de la banca rota pues ahora tenga incluso un superávit y ya tenemos nuestra reserva, fíjense Y así es que hay que votar y hay que votar demócrata los que son los que están apoyando la reforma migratoria Así es Lilia, Lilia ¿Cómo has sentido tú la respuesta de la comunidad latina en Los Ángeles? Pues mira, este estado se volvió demócrata gracias a un gobernador que puso la ley 187, se llamaba Pete Wilson Y que hizo que todo, le negaba todos los servicios de educación, de salud, todo a los indocumentados Y bueno, eso hizo que nos, actuó como un detonador para que todo el mundo que ya podía votar saliera y se registrara y votara Y lo quitamos y entonces volvió un estado demócrata afortunadamente Tenemos mayoría en la casa de, tenemos mayoría en la asamblea y tenemos mayoría en el senado los demócratas Así es que por eso es que el presidente Obama no ha podido avanzar porque tiene en la casa de representantes pura oposición Siempre le están poniendo zancadillas y en cambio en California con un congreso que apoya al gobernador Pues todo marcha viento en popa, estamos haciéndonos nuevamente un estado tan importante como siempre habíamos sido Así es Lilia En la economía internacional Así es, así es, yo he leído un poquito con respecto a cómo ha cambiado la manera, la forma de vida de nuestra comunidad en California en general Y sí, se han tenido notables cambios para bien, afortunadamente Pero como dices tú, siempre haciéndose notar uno, votando y participando Y ser parte de ese cambio que se requiere, ¿cierto Lilia? Pues absolutamente, ya no nos podemos quedar rezagados ni con la boca callada Tenemos que mostrar que estamos aquí, que nos vean, salir y, pero lo más importantísimo es ejercer ese privilegio de votar Y de elegir nosotros a quien queremos que nos gobiernen, no que nos los elijan por nosotros Así es, así es Lilia Así es que, aunque ustedes no puedan verme, yo los puedo ver A ver, díganme un saludo ahí en la cámara Mándame un, 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 este Muevan su mano como que me están viendo Mira, este, este, Jesús te va a mandar un besillo, por cierto, miren, el galán de la A ver, ay, es que no me emociones tanto Lilia, ¿te gusta la música? ¿Cuál es tu género de música favorito? Mira, afortunadamente, este, toco de toda la música, oye, este, en mi programa, pues incluimos música de cri cri, música latinoamericana, música de todos los gustos y sabores Me encanta toda la música, tocamos incluso hasta ópera y música clásica para darle la oportunidad a las personas que vienen del campo que nunca tuvieron acceso a ese tipo de música, pues que vayan aprendiendo a disfrutarla Así es, así es, felicidades Así es que los invito también, oigan, cuando tengan un tiempecito, no me van a ver Claro Porque no tengo cámara para no tener que peinarme todos los días Pero, pero sí tengo, este, el programa todos los días de 7 a 9 de la mañana Así es Para ustedes ya va a ser de 9 a 11 En café con leche radio punto com Y ojalá que algún día me escuchen y son bienvenidos a llamarnos cuando quieran Claro que sí, Lilia, yo me comprometo a publicar la información de tu programa en la página y en los grupos y donde se pueda compartir Claro que sí, te tienen que escuchar, amiguita Y así haremos una dinámica de intercambio de información porque tenemos que crecer las personas que nos dedicamos a este medio Y más a, 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 cómo decirte, a poder hacer algo en bien de nuestra comunidad Ese compromiso que tenemos a favor de nuestra comunidad Tenemos que ser más y ya menos los que nos quieran estar como que brindando cosas muy vanas y muy estúpidas, ¿no? Eso, por supuesto, mira, rápidamente un plan que tengo es de, nomás, cada quien hay que hacernos responsables de 5 personas 5 personas que las registres para votar y que ojalá que se registren para votar por correo Pero que tú veas que se registran y que tú veas que depositen su voto Porque si no, todo el esfuerzo que hacemos es perdido Así es que si cada quien nos hacemos responsables por 5, vamos a ganar y vamos a cambiar este Congreso a Demócrata Para que, aunque sea el último año de gobierno del presidente Obama, podamos avanzar un poco Oye, pues les mando un abrazote, sigan disfrutando y este, me dio mucho gusto hablar con ustedes Te mandamos un beso, un abrazo Un beso Igualmente, igualmente Besos, cuídate Lilia, estamos en contacto, ¿eh? De verdad que no sea la única vez que estemos, este, intercambiando llamadas, Lilia, estoy para servirte Igualmente, amigos, un abrazote y que tengan buen fin de semana Bendiciones hasta California y a toda la gente de California también Thank you very much, hasta la vista, baby Hasta la vista, nena Y bueno, pues gracias Jesús por darnos la oportunidad de poder recibir esta llamada Y vamos Jesús, sigue, sí, sigue compartiéndonos un poquito más de ti Jesús, querido, tú te dedicas, tú cantas Pues siempre me he desarrollado como músico Ok Pues canto desde niño, pero nunca, la verdad que nunca pensé dedicarme a la música Porque estaba estudiando en la universidad y todo, pero pues por cosas del destino Retomaste Sí, porque la música es mi vida Así es, querido Jesús, yo estuve leyendo algunas, este, algunas publicaciones que tú, tú hiciste por el Facebook Aparte, pues somos amigos y nos saludamos y platicamos a veces, ¿verdad Jesús? Sí, claro que sí Jesús compartía ciertas noticias bastante buenas ¿Quieres hacerlas públicas, Jesús? A ver, compártenos Ok, pues en enero, si Dios quiere, ¿verdad? Primeramente Dios Primeramente Dios, ya sale, ya produzco mis primeras tres canciones ya profesionalmente en Houston Y pues a darle con todo, ¿verdad? A tratar de compartir tus emociones por medio de la música Ok, Jesús, ¿cuál es el género que tú manejas? Mira, yo no tengo un género en sí No te puedo decir que tengo un género, pero me, soy más multifacético, me gusta la balada, la trova, me gusta el bossanova, me gusta el rock, me gusta el funk, todo ese tipo de música Es como un mix de influencias musicales Ok, ok Y así Ok, Jesús, tú eres bien joven, ¿qué edad tienes, Jesús? Pues más o menos, este año cumplo 27 años Pero es que está bien chiquito, ay, no nos quiere decir más o menos Eso que me lo dejé a mí Eso de no querer compartir la edad, déjamelo a mí, querido niño Ok, Jesús, y bueno, también estaba yo platicando contigo el hecho de que piensas cambiar de lugar de residencia Oh sí, pienso cambiarme de residencia a Florida Precisamente porque aquí en Illinois pues se tiene un poquito otro tipo de mente respecto musicalmente La cultura es diferente, aquí les gusta un poquito más la música mexicana, la banda, la música norteña y todo ese tipo de influencias Y yo manejo otro tipo de influencias, más no digo que no me guste, yo inclusive toco ese tipo de música también aquí, música norteña Pero pues mi género es otro Ok Y precisamente por eso Ok, pues no nos vas a abandonar de mala manera, ¿verdad? Ni de mala fe, sino es porque vas a buscar un crecimiento personal y profesional, ¿verdad? Ok, bajo esa promesa está bien, te puedes ir, querido, cuando decidas Pero mientras tenemos que disfrutarte ¿Vas a tener alguna presentación o nada más vas a estar enfocado en hacer la producción de tus nuevos temas? Pues sí, me gustaría ya hasta enero empezar a publicar mi música por las redes sociales Ok Para que ya se vea más optimizada la grabación Ok, Jesús, ok, pues personas del show business, personalidades que dirigen varios festivales dentro de nuestra comunidad latina Pues aquí tenemos un nuevo valor, un chico que tiene mucha, mucha sed de triunfar y que lo va a lograr Y pues bueno, mientras esté en Chicago, pues aprovechenlo, ¿verdad, Jesús? ¿Dónde te pueden contactar, Jesús? Me pueden contactar a mi Facebook con mi nombre, Jesús Javier Ugarte Meraz Ok Y mi otro Facebook, Javier Ugarte Meraz Y pues sí, esos son los dos medios básicamente por los cuales lo pueden localizar Perfecto, muchísimas gracias, Jesús querido Este, no podíamos quedarnos ahora sí que muy cruzados de brazos Al ver que un nuevo talento estaba por ahí cocinándose y no podía, no había venido a visitarnos al programa Él ya había hecho una intervención bien bonita, compartió una composición de él el 10 de mayo Un regalo para una mami que le tuvimos así como un regalito sorpresa, ¿verdad, Jesús? Sí Fue así un poquito precipitado, pero gracias a esa intervención que él tuvo Pues tengo la fortuna de contar con su amistad y contamos con su talento Y pues ahora sí que vamos a aprovecharlo el tiempo que él se quede en Illinois, ¿verdad, Jesús? Sí, claro que sí Mucha suerte y que Dios te bendiga Muchas gracias Y Ceci, querida, ¿dónde te pueden contactar? ¿Qué viene en puerta? Aparte de la presentación que vas a tener en el Logan Square Sí, yo puedo contactar a mi website cecisantana.com Perfecto Y tu nuevo disco, no van a saber de él hasta final de año Hasta no Yo pienso que en noviembre primero, la primera semana de noviembre Pero no tengo una fecha exacta Pero hasta final de año Ok, Ceci Ok, Ceci, querida Y alguna otra información que quieras brindarnos de alguna otra presentación que vas a tener en puerta O vienes tú y nos promueves alguna otra presentación Sí, yo vengo Perfecto, ya se comprometió A que viene a visitarnos Y bueno, chicos, pues vamos, vamos al momento en el cual voy a tener el gran honor De poder leer una obra literaria de un nuevo colaborador Víctor Rodríguez Benítez Es un escritor, una persona que está bastante, ¿cómo decirles? Bastante en otro nivel Está muy comprometido igual con la nueva literatura de estos tiempos Él escribe bastante, bastante bonito Yo les invito a que visiten su página de Facebook Para que él les pueda dar más información y puedan visitar los varios websites donde él participa Donde tiene sus publicados, todos sus pensamientos Él es Víctor Rodríguez Benítez Y lo pueden encontrar en Chilán 001 en su Facebook Y bueno, pues vamos con el tema motivacional de este día Va a ser de autoría de Víctor Rodríguez Benítez Y es Buscándote Pensamiento motivacional El éxito a tu alcance En confianza Buscándote De Víctor Rodríguez Benítez La primera vez que te vi fue como encontrar un oasis en medio del desierto Ese golpe a primera vista fue letal para mi encapsulamiento sentimental Antes no morí de shock al descubrirte en todo tu esplendor Y bueno, yo me daba cuenta cuando me crecía el cabello, las uñas Pero tu amor en tan solo ese instante se hizo enorme dentro de mí sin notarlo Una afinidad exacta, los gustos, los disgustos Todo totalmente compaginado era como haber vivido unido a ti infinitamente Y en ese instante se tratara de un reencuentro Recuerdo que pasaba sigilosamente a mis espaldas Y yo sentía inmediatamente tu presencia Era como si de repente me diera el sol sobre la nuca Cuando peinabas tus cabellos era súbito Todo un suceso Como ver las olas del mar golpear y reventar contra las rocas Como ese delicioso viento que movía las hojas de los árboles Como una fresca mañana de abril en la que percutía miles de ruidos Pero yo solo percibía de entre todos ellos el canto de los pájaros Rocé muchos labios Pero contigo fue que sentí mi primer beso Y eso es algo que no se olvida Ese beso me causó una alegría idéntica Ese instante en el que las manecillas del reloj dan las 12 de la noche En pleno 31 de diciembre Y yo quería saltar de felicidad Después nos vimos todas las noches Y para mí siempre cada una de ellas era como la primera Bella, tierna y diferente Amaba esas mañanas en las que despertaba Y lo primero que veía eran tus preciosos ojos sobre mí Y me apretaba una oreja para saber si ya había despertado O continuaba sumergido en ese hermoso e inolvidable sueño Y decidí guardar para mí todos esos recuerdos Para cuando aparecieran los malos momentos Echar mano de ellos y darme un poco de felicidad Hoy día salgo con la esperanza de volverte a encontrar Y no sé qué cuerpo o rostro tendrás Si eres morena, rubia o pelirroja Ni qué nacionalidad, ni qué edad, ni qué color es el de tus ojos Pero sé que al tenerte de frente te reconoceré Y esta vez jamás me alejaré de ti Búscame, que te estoy presintiendo Presiénteme, que te estoy buscando Tú, mi alma gemela Que hoy de nuevo voy a tu encuentro De Víctor Rodríguez Benítez Qué lindo Qué lindo Oh, verdad Así como que me transporté Espero que lo hayan sentido chicos Y bueno, pues hoy casi casi estamos rozando Verdad, con el final del programa Y quiero agradecer a todos y cada uno de nuestros invitados Del día de hoy, Ceci Santana y Luis Que nos hicieron el gran honor de acompañarnos Mil gracias por acompañarnos Y que sea toda tu presentación de Logan School Sea todo un éxito Muchas gracias querida Ceci Ya sabes que es tu casa Y cada que lo requieras Aquí es un foro para que tú des tu información Gracias Gracias Ceci Jesús Ugarte ¿Quieres mandar algún saludo a México? No sé Ah, claro que sí Un saludo a mi familia A mi hijo que está en México Y pues para adelante, ¿verdad? Claro que sí ¿Cómo se llama tu hijo Jesús? Mi hijo se llama Yeshua Ok ¿Qué edad tiene? Tiene cinco años Ok, ok Y bueno, ¿tienes alguna pareja, novia, esposa, amante? ¿Alguien que quieras mandarle? No, por el momento estoy soltero Ok, ¿tu familia vive en Torreón? Pues en varias partes de México y de Estados Unidos Ok, ok Pues muchos saludos a toda tu familia Muchas gracias Oye Ceci, ¿de veras en Brasil? ¿En algún lugar de Brasil tienes familia? Sí, tengo, familia de San Pablo Ok Bahía Ok, pues también mándale saludos, ¿eh? Porque mandé Ahora sí que el link del programa Saludos a todos, todos Amo a todos ustedes Sí, inclusive esta Florianópolis, ¿eh? Tengo una amiga que nos está escuchando Sí, yo tenía una amiga También Ok, queridos amigos Pues muchísimas gracias Y pues bueno, este es una despedida muy emotiva Con estos maravillosos invitados Y quiero comentarles Ok, ok Quiero comentarles que la próxima semana Tendremos también unos invitados de lujo Viene también Pablo Pablo Tos Que más bien es conocido en el mundo de la música como Shaq ¿Conocen a Shaq? No, no Va a estar acompañándonos la próxima semana Para compartir un poquito más de su material discográfico Y para las chicas que están cerca del área de Cícero Y sus alrededores Pueden venir a conocerlo Va a estar firmándoles autógrafos Y va a estar dándoles algunas sorpresitas Él no me dijo bien qué es lo que va a venir a regalar Pero pónganse la pila y vengan a conocer al Shaq Y también vamos a tener invitada a la directora de la revista Suite 15 Que es la señora Beatriz Cantú Que viene con una de sus Covergirl Y viene a platicarnos un poquito de una expo Que se va a realizar de este domingo al próximo domingo Que es el día A ver, denme fecha chicos El próximo domingo es Es que no tengo ahorita la información Pero bueno, es este domingo al próximo Va a tener una expo que afortunadamente es una de las más Es 5 de octubre Gracias Jesús, es el angelito de la guarda aquí Y nos salva Es 5 de octubre Domingo 5 de octubre Está por realizarse una expo Que realiza precisamente la revista Swift 15 Y Swift 16 Creo que son las dos nombres Bueno, ya Beatriz Cantú nos estará diciendo Y Beatriz va a estar aquí comentándonos Y dándonos bastante información y pormenores de la expo Por realizarse Y va a traer a una chica para que ella nos pueda comentar Y compartir cuál ha sido su experiencia como Covergirl Y ser portada de esta revista de quinceañeras Lo que pasa es que cuando se termina el verano chicos Pues obviamente empiezan a haber estas expos para que todos los prestadores de servicios Para las fiestas, las bodas, las vistas de quinceañeras y las bodas Puedan ir planeando sus eventos del próximo año Entonces ya a finales de año empiezan a realizarse este tipo de expos Y son eventos maravillosos Inclusive hasta con la compra de tu boleto Te puedes ganar alguna fiesta Un vestido O algo, no sé Este, el banquete Un descuento en alguno de los salones Un paquete de fotografía O sea, les conviene asistir La verdad chicos Entonces, pues no se pierdan el próximo programa Y bueno, no se pierdan también el show del relajo Que están los martes y los jueves Que el horario de la mañana, de la tarde no lo tengo Chicos, es de una a dos A ver, díganme por ahí De una a dos de la tarde Y en la noche es de siete a nueve de la noche De ocho a diez Jesús, dame un coco De ocho a diez de la noche no se pierdan el show del relajo Ya, ya me mando el coco Ok, martes y jueves no se pierdan En la tarde de una a dos Y en la noche de ocho a diez de la noche El show del relajo con Kika, el vaquero y Jesús Padilla Y bueno, pues no me queda más que agradecerles Su participación, su asistencia Y les mandamos todo nuestro cariño Y muchísimas gracias por acompañarnos No dejen de leer el artículo en la prensa Es un espacio para la mujer Y todo el periódico en sí Muchísimas gracias Que Dios las bendiga y las quiero mucho Hasta luego Muchas gracias por estar con nosotros Te esperamos la próxima semana En punto de las cinco de la tarde Aquí En confianza con Alessandra En vivo En vivo Por Duplex Duplex Nos vemos y nos escuchamos A través de RadioTundalatina.com Todos los viernes de cinco a seis de la tarde En confianza con Alessandra Un espacio para la mujer En confianza con Alessandra Un foro informativo de interés para la comunidad latina Entrevistas Horóscopos La biografía de una mujer célebre Consejos y tips de belleza Pensamiento motivacional Y mucho más Aquí En confianza con Alessandra Todos los viernes Los viernes No te lo puedes perder Por RadioTundalatina.com RadioTundalatina.com De cinco a seis de la tarde Esperamos Y esto es RadioTundalatina Tu onda en música Y esto es RadioTundalatina Gracias por alegría Y esto es RadioTundalatina Nos vemos